... Peñalosa, Londoño, llega a ser alcalde de Bogotá. Peñalosa estudió Economía e Historia en Estados Unidos, hizo una maestría y estudios de doctorado en Administración Pública en Francia, fue elegido alcalde de Bogotá en el año 1998 y gracias a su trabajo en la capital colombiana se convirtió en uno de los conferencistas en temas urbanos más solicitados en el mundo. El secretario de hoy no necesita presentación. Es economista y historiador de la Universidad de los Estados Unidos. Tiene maestría en Administración, tiene un doctorado en Administración Pública en la Universidad de París, fue representante de la Cámara por el Partido Liberal, alcalde de la ciudad de Bogotá, y hoy se podría decir que Bogotá se vive en una decisión después de su administración. Hoy candidato a la presidencia de la República por el Partido Alianza Verde, que es la unión de los progresistas y el Partido Verde. Bienvenido a tu canal, doctor Enrique Peñalosa. Muchísimas gracias, Víctor. Y muchas gracias, un saludo muy especial a todos los dos. Bueno, primero de todo, felicitar a los más de un millón de colombianos de Cielo. La Universidad de Bogotá y se fue a recorrer el mundo. La vuelta se le acabó rápido porque se enamoró de París y allí entendió que su vida la quería dedicar a las ciudades. Con 60 años, este economista, administrador, doctor en Administración Pública, casado, padre de dos hijos, exalcalde de Bogotá, nació el 30 de septiembre de 1954 en Washington, la capital de los Estados Unidos, cuando su padre trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de esto, pasó toda su infancia y adolescencia en Bogotá, donde se graduó como bachiller del gimnasio moderno. Después de esto, regresó a los Estados Unidos, donde obtuvo el título de economista en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y luego viajó a Francia para obtener sus títulos de maestría y doctorado en el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.